En el Estado de México tenemos el compromiso de impulsar el desarrollo integral de las mujeres y el desarrollo de la ciencia. Este programa es parte fundamental de este compromiso. Reducir la brecha de género en el acceso a la ciencia y las oportunidades en el ámbito de la investigación científica y tecnológica es una prioridad que abre además el camino al desarrollo de las mujeres en otros ámbitos profesionales. Superar los estereotipos y los prejuicios que impiden que cada vez más mujeres desarrollen su potencial como investigadoras, científicas, es una prioridad que a todos nos compromete. Impulsemos la investigación, fortalezcamos a quienes con orgullo hacen ciencia y aseguremos el acceso a una ciencia innovadora para las futuras generaciones.